Bueno, como le anuncié al inicio de este programa, hoy estoy grabando una entrevista que espero que para usted sea tan interesante como creo que para nosotros lo será. Resulta que he tenido la suerte de contactarme y le digo con mucho cariño y con mucho respeto, con un paisano distinguido, con un hombre que ha honrado el nombre de México, de San Luis Potosí y, por supuesto, de Río Verde. Estoy muy halagada, este programa se engalana por tener aquí a alguien que ha sido reconocido no tan solo en su país, sino en el extranjero. Vaya que es cosa difícil. Y como diría mi abuelito, no es cualquier cacha de olote, déjeme decirle, no tan solo estudió química en el tecnológico de Monterrey, sino él tiene doctorado precisamente en medicina, en química y agradezco esta mañana a quien además ha sido galardonado este año, ha sido reconocido por la Asociación Americana de Biología Celular como investigador distinguido por su trayectoria en el campo de la ciencia y la investigación. Muy buenos días, doctor José Víctor García Martínez. Un placer. Buenos días, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, él es el mayor de siete hermanos. Su papá se llamaba casualmente, o él casualmente se llama como se llamaba su papá, José Víctor García Villar, también hijo de la señora Adoración Martínez de García. Y, pues, ¿cómo fue la infancia de don José Víctor en Río Verde, en donde estudió, pegadito por la plaza de San Antonio? ¿Cómo puede recordar esta infancia en su pueblo natal? Es la mejor infancia que nadie ha podido tener. Vivir en Río Verde era una cosa maravillosa para mí, desde el día que nací hasta el día que me fui. Y me fui no por gusto, sino por necesidad. Pero las cosas que me pasaron a mí aquí en la infancia son cosas que recuerdo todo, toda mi vida, con mucho orgullo y con mucha satisfacción, porque yo soy el producto de Río Verde. Toda mi formación ocurrió precisamente aquí. Todo se lo debo, no nada más a mis padres y a mis hermanos, sino a mis abuelos, a mis tíos, a mis amigos y a mis compañeros. Sobre todo a mis profesores, que tuvieron muchísima paciencia conmigo estando aquí, porque, francamente, yo creo que les di muchos dolores de cabeza. Y les voy a contar una anécdota de... Sí, porque elegir química, no cualquiera. No, y déjenme decir, el primer día de clase, en la escuela preparatónica aquí en Río Verde, con la señora Rocha, una persona que me inspiró muchísimo cuando estábamos aquí. Pero me acuerdo claramente que tenía dos muy buenos amigos, entre otros, definitivamente no los puedo mencionar a todos, pero me acuerdo claramente cuando la señora Rocha levantó la cabeza y dijo, Pepe, Pati y Jorge, se me salen los tres para afuera, la primera clase de equipo preparatorio. Porque estábamos platicando, ahí en el salón, y pues con mucha pena nos paramos y nos salimos. Y al día siguiente, la señora está sentada en su escritorio y levanta la cabeza, ¿se quieren quedar o quieren que los corra de una vez? No, señora, que los corra de una vez. Pero me da cuenta que de allá a donde estamos fue mucho trecho, pero claramente eso, pues, se le queda uno. Se le queda uno como experiencia y como sabor de lo que es tener gente que se preocupa por que uno avance, por que uno aprenda, por que uno le dé lo mejor a la educación. Don José Víctor, bueno, ya lo habrán identificado, hermano del actual presidente municipal, el ingeniero Alejandro García Martínez, en una familia en donde, pues, era trabajo, doña Adoración, era precisamente muy suavecita, que digamos, ¿qué momentos había para jugar, para estudiar, para ayudar en casa o en las labores? Que había que ir quizá a los naranjales, no sé. Pues, mire, fíjese que yo tuve la ventaja de que mi papá estuvo con nosotros hasta que cumplí 19 años, antes de que falleciera. Entonces, tuve, pues, mucho privilegio en el sentido de que casi que nací a caballo. Entonces, desde muy pequeño tuve la oportunidad de ir a montar, y yo me salía de mi casa a las 5 de la mañana y no regresaba hasta las 10 de la noche, y andaba a caballo por todas partes del municipio. Incluso muchas veces mi papá y mi mamá no sabían ni dónde andaba, pero, ay, cuenta que eso me permitió... ¡Qué hermoso, eh! Pues, ay, cuenta que sí es como es Río Verde, se facilita hacer ese tipo de cosas. Incluso me acuerdo que tenía un profesor muy querido, que también era charro. Nosotros llegamos a caballo a la prepa. ¿Cómo cree? Sí, no era bicicleta, era caballo. ¿En serio? ¿Amarraban el caballo a la prepa? Y lo llegamos afuera, y una vez mis amigos me lo movieron. ¿Y dónde estaba? Nada más al otro lado de la calle. Pero sí, muchísimas situaciones en las que se puede unir la parte de estar aquí, con el estar en la escuela y el tratar de salir adelante. Vemos a un hombre sencillo que dice, por necesidad me tuve que ir. Se tuvo que ir porque no había dónde seguir estudiando lo que él quería. Exactamente. Lo que yo quería estudiar y el tipo de enfoque en el que quería tomar, el mejor lugar para mí en esos tiempos era el Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Monterrey en Ovión. Entonces, me tuve que ir a Monterrey para seguir esa carrera. Y también tuve una ventaja muy grande. Un tío y una tía estaban en la facultad, precisamente, en el Tecnológico de Monterrey. Y si no hubiera sido por su inspiración, por su ayuda y por todas las cosas que hicieron por mí, pues nunca hubiera pasado esto. O sea, ellos me sirvieron mucho como ejemplo para poder salir adelante. Y pues la hermana de mi mamá, su esposo y mi tío, que también ha egresado al Tecnológico de Monterrey, mi tío Francisco Javier Partínez Torres, ellos me hicieron todo posible para que yo pudiera ir para allá. Arroparon, digamos, a José Víctor, lo arropan y le estimulan para que concluya estos estudios. Pero de ahí, de ahí tiene que salir del país. ¿Por qué se va a Estados Unidos y por qué no había apoyo suficiente, hay fuga de cerebros a otros países porque no existe apoyo o por qué fue esta razón? Mire, yo me fui a los Estados Unidos porque se me presentó una oportunidad única. A mí me dieron una beca de la Universidad de Georgetown en la ciudad de Washington para poder continuar mis estudios de química. Entonces, eso no lo podía pasar. Eso lo tenía que tener de galardón y de mucho orgullo. Entonces, lo platiqué con mi familia y decidí que era la mejor opción seguir los estudios en otra parte del mundo donde pudiera aprender no solamente otro idioma, otras costumbres, pero poder estar en el centro de la acción, digamos, de lo que quería estudiar. En 1979 se da esta emigración hacia Estados Unidos. ¿Usted considera que los estudiosos de nuestro país, los químicos, los físicos, los científicos de este México querido, son apoyados adecuadamente? Evidentemente, tenemos mucho material humano y quizá de repente no haya tanto apoyo o sí lo hay. Mire, la verdad es que yo no me puedo poner en una situación de comentar en el estado de la ciencia de México porque no lo conozco. Sí, toda la vida he hecho ya. Tengo tanto tiempo afuera, pero lo que sí le quiero decir es que la investigación científica en todas partes del mundo se considera como algo importante, pero muchas veces no recibe el apoyo que se necesita para poder hacer los avances que hacen falta. Y muchas veces estamos casi que siguiendo una trayectoria un poco lenta hasta que la gente se da cuenta de lo importante que es hacer ese tipo de investigación. Y la ciencia está cambiando todo el tiempo. Entonces, no, digamos, lo que es importante hoy es posible que no es importante mañana. Así es. Lo que es importante ayer tampoco es importante hoy. Los avances son rapidísimos. Y para un mexicano, actualmente el doctor es maestro en la Universidad de Carolina del Norte, en la Escuela de Medicina. ¿Es más difícil abrirse paso, llegar a estos niveles para un mexicano, para un latino, que para un norteamericano? Mire, la verdad, yo creo que la comunidad científica valora a la persona independientemente de dónde venga o de qué tipo de educación tenga. Lo que es importante es poder desarrollar los programas que sean de calidad internacional reconocida para que puedan recibir las ayudas que son esenciales para poder seguir los avances. Entonces, yo creo que hasta cierto punto la ciencia es internacional y que cualquier persona que es buen gallo, donde quiera canta. Donde quiera canta, bien dicho. Y bueno, no tan solo el trabajo, la trayectoria, sino que el reconocimiento. Porque, bueno, estoy leyendo un artículo en donde dice los investigadores identifican jugador clave en la génesis de la inmunidad intestinal humana. Mejores tratamientos para las personas que sufren de la inmunidad intestinal comprometida pueden surgir a partir de un modelo de pequeños animales del desarrollo inmunitario intestinal humano. Algo que tanto se está buscando relacionado VIH-Sida y que sabemos que es en donde mucho se han centrado los reflectores en usted. ¿Nos platica, por favor? Sí, con todo gusto. Hace varios años, cuando estamos todavía en Texas, antes de que nos vinieramos a Carolina del Norte, se nos presentó un problema muy difícil. El virus del Sida solamente infecta a humanos y a Chimpan, a cierto tipo de primates. Pero el hacer investigación para la prevención, el tratamiento y la cura de esta enfermedad es muy difícil hacerlo en humanos porque no sería ético. No se puede experimentar en humanos de ese tipo. Entonces nosotros no teníamos modelos en los cuales podíamos hacer ese tipo de trabajo. Entonces lo que hicimos fue crear un concepto nuevo en el que introducimos células humanas en ratones que no tienen sistema de defensas. Entonces esas células humanas crecen en el animal y se hace parcialmente humano. Entonces al hacerse parcialmente humano, los animales son susceptibles a infecciones con el virus del Sida. Entonces se puede estudiar la transmisión, la prevención, el tratamiento y posiblemente la cura de la infección en este modelo. Entonces este modelo ha abierto las puertas a investigaciones que nunca se pudieron hacer antes. ¿Y quién descubre esto? Esto lo escribimos nosotros con mucho orgullo cuando estábamos todavía en la Universidad de Texas, nuestro laboratorio, mi grupo precisamente. Y ahora ya tiene una fama internacional y tiene mucha utilidad. Y ha servido bastante en poder avanzar el tratamiento, la prevención y, le digo, finalmente la cura de la entreverancía. Una enfermedad que no distingue y que cada vez, a pesar de tanta información, hay mucha más gente contagiada. ¿A qué le atribuye? Mira, la transmisión de esta enfermedad es una cosa que es 100% prevenible. Claro. 100% imprevenible. Pero si todos no sabemos de lo que se trata. Pero voy a dar un ejemplo de por qué es tan difícil tratar este problema. Aproximadamente un 20% de la gente que está infectada con este virus no lo sabe. Entonces, como no sabe que esté infectada, tiene el riesgo de poder continuar transmitiendo la infección a otros. Es un ejemplo nada más. Por ejemplo, bueno, no sabe cuánto tiempo tarda en que cuando ha entrado el virus a un cuerpo, sabíamos que no se puede detectar hasta creo seis meses después, ¿no? Se puede saber si yo fui contagiada, se puede descubrir hasta seis meses después. ¿Esto es cierto o falso? Bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo y ahora podemos con unas técnicas muy avanzadas poder determinar la presencia del virus o cuando menos de su material genético en la sangre en tres o cuatro semanas después de haber estado infectado. Todavía muy caro, me quiero suponer. No solamente muy caro, sino también la accesibilidad a ese tipo de pruebas en muchas partes no existe. Pero más que nada, los síntomas de la infección no se pueden caracterizar inmediatamente. Y eso es lo que causó la epidemia. Que gente puede estar infectada por muchos, muchos años sin saber que tiene... ¿Dejó de ser pandemia? Ya estaba a punto de ser una pandemia. Es una pandemia, Montegro. Sí, definitivamente la palabra es correcta. Y en esta división de enfermedades infecciosas, lo que ustedes buscan, bueno, es la cura. ¿Hay aleatoriamente algo que esté difundiendo para esta prevención? En su mismo instituto, la universidad, que esté difundiendo los conocimientos. Y hablando, hablando y hablando y hablando de prevención. Bueno, mira, la... La función de ustedes es descubrir. Sí, pero tenemos un centro avanzado de estudios contra el SIDA que abarca todos los aspectos del SIDA. Tenemos gente que se trabajan en el ámbito legal, en el ámbito de prevención, de difusión, de bioética, de medicina, de descubrimientos, de todos los aspectos de la investigación, tanto humana como científica, están llevándose a cabo en la universidad. Bueno, dice... En el top 10 de los programas de VIH y SIDA de la Nación. UNC es la Universidad de Corina del Norte. Ah, ok. Esto, los alcances que tienen, sabemos, pues son de vida, ¿verdad? De vida o muerte, en este caso son de vida. El presupuesto me imagino que es amplísimo el número de gente con el cual trabajan también. José Víctor, ¿a qué aspira? Mira, la única aspiración que tengo es que la gente que estudie conmigo llegue a ser mucho mejor de lo que yo nunca fui. ¿Qué modesto, no? No, no es modestia, es ser buen educador y poder contribuir para las generaciones que vienen. Pero si yo quiero una cosa, la única cosa que quiero es que los que estudien conmigo sean mejores de lo que yo fui. ¿Qué le deja al final del día a José Víctor? ¿Qué le llena su corazón? La familia. Esto es lo más importante que tengo, claro que sí, definitivamente. Regresar, por ejemplo, hoy, hoy día último del año. Regresar a ver a la familia, a la mamá, a los hermanos, al pueblo. ¿Cómo se va ese corazón de aquí? Siempre queda un poco de vacío cada vez que me voy de regreso a los Estados Unidos. Pero lo bueno es que mi familia es tan unida que cuando menos me lo espero, ahí nos estamos viviendo en alguna parte. No tiene que ser en Río Verde, no tiene que ser en México, puede ser en Europa, en los Estados Unidos, donde sea. Pero siempre nos estamos buscando en todas partes. Y una de las cosas que me da mucho orgullo es que no solamente yo me eduqué en el Tenerife de Monterrey, sino que casi todos mis hermanos y hermanos están bien. Todos mis sobrinos y sobrinas estén en la casa y todos han tenido la oportunidad de participar en programas internacionales. La generación que sigue va a ser mucho mejor de la que nosotros fuimos. ¿A qué le atribuye el éxito obtenido? Ah, claramente a mi mamá. Nada más, hay que dar cuenta que cuando mi papá vivió yo lo consideraba como el mejor hombre del mundo. Honesto, trabajador, buen ejemplo, católico. Él era el mejor papá que nadie podía haber tenido. Pero la verdad es que cuando él faltó fue cuando tuvimos la oportunidad de ver todas las cualidades increíbles que tiene mi mamá. Ese es el mejor ejemplo que yo he tenido en toda mi vida. La calidad de mujer, la calidad de persona, de ser humano, el ejemplo que nos da, la honestidad con la que ella trabaja, el esfuerzo que ella tiene y la paciencia que ha tenido con todos nosotros y especialmente conmigo, es una inspiración que no tiene límite. Un científico de su tamaño, premio, premio nacional en Estados Unidos, como investigador distinguido por su trayectoria en el campo de la ciencia y la investigación. Un hombre que habla y qué bueno que lo diga en estas fechas, en donde nos tiene que recordar precisamente eso. Cuando alguien se queja, que pues yo soy un estudio, soy drogadicto, soy alcohólico, porque soy hijo de padres divorciados o porque nada más tengo una mamá o porque conocí a mi papá nada más un rato. Cuando oyes estos ejemplos, creo que hay mucho que aprenderle a Doña Adoración. ¿Qué le diría usted a todos esos padres, a todas esas madres que están formando hijos? Que ojalá tuviéramos muchos rioberdenses distinguidos, como lo consideramos a usted. Yo lo que le quiero decir es que muchas veces lo que vemos es nada más el potencial del futuro. Porque verdaderamente cuando yo viví en Río Verde y cuando estaba creciendo y desarrollándome, la verdad es que no, nunca pensé que iba a ser lo que estoy haciendo ahora. Y alguien me pregunta muchas veces, ¿qué es lo que te gusta más de tu trabajo? Lo que me gusta más de mi trabajo es que nunca sé qué es lo que voy a hacer mañana. Porque estamos a la frontera de la ciencia. Entonces el paso que tomamos es en la oscuridad completa. Y hay que tener valor de arriesgarse, aventarse, adelante, con los ojos cerrados. Entonces ese valor, ese coraje viene de la educación familiar, de lo que nuestros papás nos inculcan. El querer en nosotros mismos y el no tener límites. Lo único que nos limita es nuestra imaginación. Cultivar la imaginación, cultivar el sentido de valor humano, personal de cada uno de nosotros. Y con eso podemos salir adelante. Qué gran ejemplo. De veras, un honor. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Volvermos. Gracias. 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 Gracias.